¡Oh! Aquí hay una herida. ¿A qué voy? Maní, esto es... no está bien. Quita tu lengua de mis huesos, lobo loco. ¡Ah, de nada! Hay muchas más heridas para lamer por allá. ¡Oh, sí! Por un segundo pensé que se acaba mi reserva de pollo. Necesito que me ayude con esto, abuelo. Sé que le haces creer a tu amigo que es un hombre lobo. Solo dame un golpecito. Le agradezco mucho su ayuda. Viejo, no había ninguna herida por allá. ¿A dónde se fue el mendigo? Eh, salió corriendo, con sus piernas curadas. ¡Aú! ¡Yo ya sabía! ¡Sí! Esta gente sabe lo que viene. Hora del increíble saxo de aire, ¿cierto? Muy bien. ¡Puño cohete! ¿Espera, qué? Eso no estaba en la película. Ah, sí, estaba en la versión japonesa. Ahora todos atrás, prepárense para algo sorprendente. Voy a disparar en tres, dos, uno... ¡Fuego! ¡Oh, la fuerza te lanzó hacia atrás! Sí, y sin sudar. Jamás te había visto tan feliz, Manny. Sí, sin duda. He tocado mi saxo de aire por horas y la gente aún quiere más. ¡Ey, hola, señor Bellos! Ustedes son el público perfecto para mostrar mi nuevo sombrero con cuchillos que nunca tendré que comerme. ¡Ey, laser! ¿Te gusta lo que ves? Eres un hombre lobo. Es increíble. Es un truco. ¡Ah! ¿Esto es un truco? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son de acero! Debo decir que ser el nuevo alfa es bastante impresionante. Pero queda solo una cosa para que sea perfecto. ¿Qué? ¡Au! ¿Qué haces? ¡Listo! Ahora podremos ser coalfas. ¡Ey! ¡Ah! ¿Por qué no funciona? Oh, tal vez mis poderes de hombre lobo se estén apagando. ¡No, no! Espera. Creo que me siento raro. Iré al baño del señor Miarta antes de vomitar como loco. ¡Es natural, amigo! ¡No te preocupes! ¡Wow! Nunca había entrado a este baño. Alfombras en las paredes que... ¡Ey! ¡Eso me da una idea! Sí, viejo. Yo estuve en el baño por horas también. Fue horrible. Parecía una catarata y... ¡Oh! ¡Ay! De verdad es el día más maravilloso en la vida de este pequeño maní. Aquí tienes tu honorable saco de aire. ¡Adelante! ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Eres un prodigio! ¡Ahora la manada saldrá a divertirse! ¡Bien! No puedo esperar a ver a hombre lobo adolescente otra vez. No, tal vez debería ir a cuidar a mis hijos. ¡Oh! ¡No importa! ¡Ahora son dos hombres lobos! ¡Sí! ¡Aú! 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 ¡Hércule! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Es Malibú! ¡El hombre lobo adolescente! He notado que ustedes tontos andan imitándome por ahí. Y quiero recordarles que solo hay lugar para un alfa en esta ciudad. ¿Igual que en la película? Sí. Y además de eso, la amenaza literal que voy a hacerte ahora. ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Oye, viejo! ¡Qué pides a ti!